El hallazgo ocurrió este lunes pasadas las 9 de la mañana, cuando los bomberos y la Policía Nacional respondieron a un aviso sobre una posible quema agrícola sin permiso en la finca. Al llegar al lugar se encontraron con el detenido, quien había prendido una hoguera y amenazaba a los agentes con un bidón de gasolina y una antorcha encendida. Tras enfrentarse a la policía, fue arrestado. Durante la inspección posterior dentro de la casa, se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre en el pasillo, con signos evidentes de muerte violenta, quien fue identificado como su hermano. Posteriormente se encontró un cuerpo carbonizado en los restos de la hoguera, presumiblemente perteneciente a la madre del sospechoso. El reciente doble crimen en Manacor ha impactado a los residentes locales. La familia era conocida en la zona y por ello ha conmocionado a todos aquellos que conocían a las víctimas y al presunto asesino. Además, los vecinos han afirmado que no ha habido recientes altercados entre ellos. Tenía relación, cuando sortían por aquí, hola Miquel, ¿com va? ¿Va bien? Sí, era una persona servicial. Mi mamá va a ver el coche y dijo, ah, es el Miquel, ¿se veu que allí va a ir de juergue? Eso es lo que vamos a comentar nosotros. Y dijo, no de juergue. Y tiene todas las vidas empañadas y no tiene coche. Ya había visto la policía, ya eran todos aquí, ya no. Tengo mucha emoción porque, claro, un suceso así no te esperes de ver que te va. Esto te pasa muy, muy malamente. Aquest jove venía con el proceso de caballo. Pero era normal y era de bromas y xerraban bonos y xerraban sal. Y su madre era una bella persona. Creo que aquel jove ha tenido un giro de cap. ¿Qué pasa si es un pueblo que ha comunicado? El violencia que me hace. Me lo he conocido mucho en Martinet, que es aquel lado que han matado a su madre. Y le ha impactado mucho. Y es que ha impactado a todos, porque era una gente que esa gente, bueno, ya conocían. Ha hecho mucha pena. El detenido fue trasladado al hospital de Sonespasas, donde permanece bajo custodia en el área de psiquiatría. Los agentes del grupo de homicidios han acudido al hospital para intentar interrogarlo. La identidad de las víctimas aún no ha sido oficialmente confirmada debido al estado de los cuerpos. Se realizarán pruebas de ADN para confirmar su identidad. La policía continúa investigando para esclarecer los detalles de este trágico suceso en Manacor. Se espera que el detenido comparezca ante los tribunales del municipio este miércoles.